Dejaré mis sierras por ti, dejaré mis campos y me iré, lejos de aquí. Pulsaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero el equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol y caballada fluyen más. Porque harán mi destino, las piedras del camino, lo que nos he querido siempre queda atrás. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero el equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol y caballada fluyen más. Porque harán mi destino, las piedras del camino, lo que nos he querido siempre queda atrás. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero el equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol y caballada fluyen más. Porque harán mi destino, las piedras del camino, lo que nos he querido siempre queda atrás. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Somos ustedes muy amables, su amigo de siempre, Gustavo Sandoz. Porque yo soy Mino Bravo.